La democracia Hace 50 años Chile perdió la democracia y entró en una atroz dictadura donde miles de chilenos perdieron la vida, fueron torturados, me incluyo. Tiene una relevancia histórica y tiene una relevancia emocional muy profunda. El programa Crear para No Olvidar de Artistas del Acero ha sido una linda experiencia que nos permite, tal como dice su nombre, poner en valor una fecha histórica para nuestro país, más bien desde el punto de vista del crecimiento de la sociedad. Me parece muy bueno y además hermoso porque este grupo de seis cantoras somos cuatro y ellas también están muy comprometidas con esto, con esta conmemoración, porque en el fondo es dar vida. No olvidar, pero también seguir viviendo y haciendo cosas hermosas. Entonces eso a mí me parece que es muy importante y lo hacemos con todo el corazón que tenemos. Estamos ante una canción que es muy sencilla, que es La Hueca Sola, ¿cierto? Que es muy sencilla pero que es muy potente. Una obra muy sentimental. Yo siento que es nuestro deber como artistas ayudar a fomentar la memoria. Está culminando un trabajo que viene de hace tiempo y que tiene que ver con el entender un poco lo que significaba hacer este ritual, esta ceremonia, digamos, de conmemoración. De verdad había un sentimiento que nos unía a todo, que era una emoción por estas ceremonias. El público también entendió eso, se transmitió al público y yo creo que ahí hay, digamos, una forma muy importante de que la actividad que está haciendo el telacero al respecto a los 50 años, el público también lo recibe amorosamente y sentimentalmente. Para nosotros eso es muy importante. Gracias. Gracias.